Lo universal se encuentra en lo particular. A veces, mientras más específicos seamos con lo que contamos, con la forma en la que lo contamos, es mucho más fácil conectar con la gente. El Reino de Dios es una película que ahorita mismo se está estrenando en México y te voy a dar cinco razones por las cuales creo que deberías de irla a ver al cine. Pasé muchísimo rato de la película creyendo que estaba viendo un documental y eso lo digo como halago. Los personajes se sienten tan sinceros, tan reales, que cualquiera de ellos podría ser tus primos o tu amigo o alguien que conoces de tu vida. Diego Armando, el niño que hace de actor protagonista, me pareció tan fenomenal que genuinamente creí que estaba viendo la vida de un niño en Veracruz. Y conseguir eso con niños de actores es bien difícil. Es un relato de la periferia. La mayoría de las historias que llegan al cine son historias que se ubican en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Son historias donde pasan cosas increíbles. Y en esta película no. En el Reino de Dios lo que pasa es la vida. Es un retrato maravilloso de la vida. La película la dirige Claudia Saint-Luz, mejor conocida por los insólitos peces gatos. Gato. Una de las películas mexicanas más memorables de los últimos 10 años. Y para mí eso es sinónimo de que vas a sentir cosas mientras ves la película. Va a valer la pena. Es una película hermosa. No solo de sus emociones, sino de la forma en la que está hecha. La fotografía es hermosa, el diseño de producción es hermoso, las locaciones son hermosas y es que solo Veracruz es bello. Pero no solo eso, todo está realmente hecho. Todo está hecho de la forma en la que creas que es un pedazo de la vida real. Y el último motivo es simplemente porque es cine mexicano. Desgraciadamente el cine mexicano pasa desapercibido por las taquillas. Y esta película de gran calidad pasó por los mejores festivales. El Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que si estás buscando una excusa para ver una película de calidad mexicana, tienes que ir a ver El Reino de Dios. Quiero constar que no es una película que habla estrictamente de la religión, sino que es una película que habla de la fe que uno tiene uno mismo. Bonus. El protagonista se llama Neymar y es de Veracruz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? La verdad es que no suele gustarme contarles la película, porque a mí me encanta llegar a ver una película y verla completamente en blanco. Pero si aún necesitas un pequeño empujancito, la película va sobre las infancias. Sobre una infancia. ¿Cómo es inevitable que se termine? En la historia seguimos a Neymar y su vida. Un morro de ocho años que ama a su abuela, que ama a los caballos. Y de cómo el mundo a veces puede tener planes para ti, pero esos planes pueden serte indiferentes. Creo que es una película muy sentimental, pero sin caer en los sentimentalismos ni en el chantaje. Solo vemos la infancia de Neymar. Solo lo vemos crecer. La peli se estrena el 10 de octubre y la encuentras en Cinetaca Nacional, Cinépolis y Cinemex. También hay algunas otras series alternativas, así que búscalas, te va a encantar la película. Te la recomiendo muchísimo. A veces, mientras más específicos seamos con lo que contamos, más conectamos con la gente. Porque estoy segura de que no tuviste la misma infancia que Neymar, pero de alguna forma te vas a identificar con él. Y es que a veces lo universal se encuentra en lo particular. Carga la infancia. Los créditos del video. Gracias a mi esposa y a Tenorio por ayudarme a grabar este video. Vámonos. Gracias. Gracias.